Víctimas silenciadas, el abuso sexual y el terror del cartel de los chapitos en Sinaloa. Dentro de los grandes abusos que se cometen como consecuencia de las diversas actividades criminales orquestadas en Sinaloa por los chapitos, las cifras de violaciones representan un dato sumamente preocupante. Solo en los primeros seis meses de este año se han registrado numerosos casos de abuso sexual perpetrados por individuos relacionados al grupo delincuente. Este problema ha ido en crecimiento, pues según fuentes extraoficiales, el año pasado cerró con una terrible cifra de situaciones reportadas como violación. El contexto de violencia generalizada y el control coercitivo son factores empleados para causar terror. El miedo a las represalias obliga a las víctimas a guardar silencio, pues los métodos de venganza utilizados por los miembros del cartel involucran también allegados y familiares. El cartel de los chapitos ha tenido un impacto devastador en Sinaloa, afectando gravemente la vida de los civiles y contribuyendo al aumento de la violencia en la región. Los datos muestran una clara tendencia de abuso de poder y violaciones a los derechos humanos que requieren una atención urgente por parte de las autoridades y la comunidad internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!